Crema de calabaza con polvo 5 especies Quitar la piel de la calabaza y ubicar una placa para horno con papel aluminio Condimentar con polvo 5 especies, sal y cocinar por 40 minutos en horno a 160-180 grados centígrados Procesar con mantequilla, crema y fondo de verdura Tostar la semilla de calabaza Picar el cebollín, servir la crema, arándano, la semilla tostada, jocoque y cebollín Tiradito de res y atún Cortar el lomo y el atún muy finos Poner a calentar aceite de ajonjolí y de olivo Mezclar jugo de limón, jugo de naranja y salsa soya Mojar la carne Pelar jengibre y rallar sobre la carne Cuando el aceite esté bien caliente, verter sobre la carne Poner semilla de ajonjolí y cebollet picado por encima Pene con tomate rostizado, espárrago asado y atún confitado Abrir los tomates al medio y poner sobre la plancha Confitar el atún con aceite de olivo, granos de pimienta negra, hebras de zafrán, sal, romero y tomillo Quitar la base de los espárragos, limpiar y poner sobre la plancha Salpimentar Para la salsa, picar la cebolla bien fina y dorar Incorporar los tomates totalmente picados Ajo confit, sal y pimienta Para el armado, incorporar el pene cocido a la salsa Desmigar el atún Servir el pene con la salsa Disponer por encima de los espárragos El atún Y terminar con longaniza en polvo Bueno, aquí tenemos el menú listo Nuestro menú de hoy que fue lleno de mis sabores, influencias de diferentes lugares Tenemos el tiradito de atún y de res Que es una interpretación de sabores muy orientales Luego tenemos la crema de calabaza Que está de temporada, que está deliciosa Con polvo cinco especies Y arándano Y luego por acá tenemos el pene Con tomate rostizado Y espárragos Y un atún confitado increíble Esto es súper mediterráneo Con comida sana Rica, bien hecha Los invito a seguir descubriendo juntos Mi cocina Y mi mundo ¡Suscríbete al canal!